A prisionar el sol, adentro de esta copa Después podré a ti, que en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumples feliz Gracias 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 You got outside ¡Ahora está recta! Sonido para el aeroporto. ¡Oh! ¿Motorista? ¿Y ahí, Schneider? ¿Dónde está el esquema? ¿Dónde está el esquema? ¡Caraca! ¡Ahora está recta! ¡Hora, vamos! Aos esquemas sonidos para el aeroporto ¿Seguemos por el aeroporto? ¡Ahora! ¡Ahora está engracada! Se der algún polo engracada! ¡Ah, voy a pegar aquí, engracada! ¡Ahora está engracada! ¡Ciencias que sonidos de aeroporto!